Hola chicas, ¿qué tal? Hoy vamos a una de compras. Hoy sábado, hoy sábado mejor dicho, hoy viernes por la noche, lo estoy grabando ahora. Bueno, llevo toda la semana de ir echando al Mercadona, pero hoy ya digo, mañana ya no voy. Bueno, mirad, os voy a enseñar la última compra que he hecho hoy. Mirad, he comprado lomo, también longaniza de esta, de Pallés, dos packs de pechuga de pavo, repetimos con la masa de hojadle, de esto de Trenapolitana, mi niña en el coche se ha ido comiendo una, que le encanta. A ver, una pizza a la barbacoa, lo voy a ir poniendo aquí. Me he traído el pan este de Coca-Cola cero, no sé cómo estará esta Coca-Cola, un euro, los dos, la probaremos, lo dejo ahí, el pan blanco familiar, de lonchita, voy a dejarme, ketchup, bayonesa ligerecha, que quiero hacer una ensaladilla, aquí las variantes, para hacer una ensaladilla, he comprado lo de los bates en azul, que ya no me quedaba en un baño, bolsas de basura, también, que también estaba ya escasa, la mermelada de tomate, que con el queso de cabra está exquisito, el queso de cabra untado y la mermelada esta de tomate, con los taquicos del pan tostado, y si puede ser de ese que lleva pasa, es más bueno todavía. A ver, esto de pipas, la rosquilla esta o como se llame, de pipas, ¿qué más? Dos tarrinitas para mi nani, de paté de pollo y algo más lleva, ¿qué más? El pan de leche, una bolsita, mi niña se ha cogido en lo de, esto es como si fuera, no sé cómo se llama, ¿cómo se llama esto que ha cogido, Mireia? ¿Qué? No, una pizza, ¿qué es esto? Chichi. Chichi, no sé, bueno, pues ha cogido esto, y ¿qué más? Una empanadilla, también, y ahora vamos a ver la otra bolsita. Hemos cogido esto en plan de dieta, ya el lunes seguro, el lunes no fallo yo con la dieta, vamos, me voy a andar como una loca. Esto es crema Knorr, de verdura mediterránea, para probarla, a ver cómo están, tengo un par de dos, en lo que estoy hablando de la dieta, ahora veréis, de estos politos helados de limón, para este finde, para despedirme, para empezar la dieta, y una bolsa de pipas con sal, almendras fritas, para hacer el pollo con almendras mañana, este finde no está mi cari, en fin, esto, que me encanta, madre mía, de mi corazón, las fresas estas de gominolas, una perdición, bueno, esto, el par de dos de chocolate, con leche, una pastilla de chicle, y helado sabor chocolate y avellana, ¿veis? y en perfumería, mi niña se ha cogido, una pintura de labios, de las que han traído ahora nuevas, me parece que se llama, y es un tono muy bonito, ella tiene el lápiz, y hoy le apetecío, la pintura, están a cuatro euros, son como las de mate, que hay a cuatro cincuenta, me voy a hacer el suave, no sé si lo veréis, es un fusia monísimo, parece Barbie, un fusia Barbie, no sé si lo apreciáis, un fusia muy bonito, a la cría le está muy bonito, desde luego, y es mate, y dura un montón, porque se ha hecho el suave en la mano, y dice, mira mamá, me cuesta de quitármelo, bueno, pues esta está a cuatro euros, y eso es todo, lo que me he traído esta tarde, esta tarde noche del Mercadona, ya mañana no salgo, a ningún Mercadona, y nada, eso es todo niñas, esta es mi compra, espero que os haya gustado, alguna de las cosas que he comprado, y nada, hasta el siguiente vídeo, venga, un besito chicas, chao.